Claro, ingeniería es súper importante porque es la única manera de proteger bien la base, boludo. Si jugás en team, bueno, ya ahí pueden definir roles de que alguien sea el ingeniero, de que... Pensé que eran carpas esas. Uno que tenga el driving al máximo, ese tipo de cosas. Pero si jugás solo, 100% recomendado tener la ingeniería. Porque vas a poder hacer las cerraduras reforzadas, que es importantísimo para proteger el loot. Y también las construcciones de nivel alto. No tenemos vehículo, al menos hasta llegar a casa, porque supuestamente wipeaba el fin de semana, wipeaban los vehículos. Creo que vamos a tener que salir a farmear vehículos o juntar plata para comprar alguno ahora. Ya tenemos 10 de dinero. Faltan como 2.000 más. Y reserva que no nos hayan rideado, boludo. Va a ser una locura los rideos con Ellie. Sí, al menos hasta ahora aviones se sabe que van a haber. Oh, shit. Eso no habrá sido para mí, ¿no? Eso fue un poquito más lejos, creo. Vamos a alcanzar bien acá. Vamos a pasar por la city esta. O sea, vamos a atravesarla en sí. No vamos a lootear acá. Aparentemente fue un poquito de lejos. Oh, what? No, boludo. Hay una base acá. Estoy cansado, no puedo ni caminar, boludo. Pobre, está lleno de zombies acá. Espera que podemos pasar y entrar acá sin que me vean. Está abierto acá. Esto sí no creo que tengan loot acá. Esto debe ser. Mirate que hay alguna bomba, boy, boy. Oh, no puede ser. Ah, están trancados, amigo. Ok, un segundo. ¿Será que los podemos abrir? Tengo un par de destornilladores. Dejadme revisar los tiros esos que estaban ahí lejos. Y ojalá que no tengan buena cerradura. Tiene loot si están con 160 kilos, amigo. Y pesan 20 cada uno. Voy a intentar abrirlo. No creo. Seguramente... Si están así... Tiene que tener cerradura buena. Está cargado esto, ¿no? Ok. ¿Qué cerradura tenés? Oh, y cerradura de las buenas, amigo. Ok, no hay chance de abrir esto. ¿Qué pedo? Ok, sí. Es difícil, ¿eh? No hay chance de abrir eso. O sea, ¿qué podríamos hacer? Ir a casa. Traer destornilladores. Más lo que consigamos acá en la ciudad. Y listo. Ya sabemos que está esto acá. Lo que estaría copado es trancar las puertas. Traer dos cerraduras buenas y trancar las puertas. Le trancamos esto acá. No sé si tiene alguna otra entrada. Y nos quedamos ese loot para nosotros. O sea, tenemos esta zona asegurada hasta que la abran. Para poderlo piquear tranquilo. Y la dejamos cerrada, obviamente. Porque estos cosos están llenos de loot. Quizás puede ser loot mierda. Pero tiene que ser loot de esta ciudad, seguramente. Ah, qué pena, boludo. Voy a tratar de no llamar la atención de los zombies. No tengo melee y no quiero pelear contra 20 zombies. Ok, cool. Vamos a hacer eso, entonces. Tenemos ese objetivo. Vamos a ir looteando acá también. Por si encontramos algún... Ah, mira. Algo extra. Oh. Otra base ahí, boludo. What the fuck? Esta ciudad. Esa tiene una puerta en el frente. Una puerta doble. La puerta de las buenas. Oh, ¿esto está arrancado? Ah. Este pibe no puede tener bombas acá. Ah, está abierta, amigo. Esto está raidadísimo, entonces. Ah, esta está arrancada. Voy a intentar abrirla. Voy a intentar, no sé, dos destornilladores nomás ahí. No creo poder abrirla, pero... Depende de la cerradura que tenga. Lo más pronto posible. Uy, no es de las... Ok. Esto es... Es abrible, eh. Holy shit, ok. Aquí tenés que... Ahí está al vecino en frente, hermano. Ok, no. Ahí no es buena idea, abriado. Boa noche, Marilene. Ahí, hermano. Todo bueno. Mas ya, sí? Ahí. Ahí, yo estoy buscando... Estoy buscando comida. Estoy con mucha fome, hermano. ¿Vocés tiene algo ahí para mí? Puta, vixi. Dejame ver aquí. Paca. Merda. Olha, yo vi aquí y solo tengo balas. Solo balas, hermano. Ah, ok, ok, ok. Solo balas. Solo balas, ok, ok. Muchas gracias, hermano. Ok. Ya sabemos que este pibe... Está ahí. O sea, ahora, o sea, voy a volver principalmente porque no tengo cargadores para nada. O sea, tengo a un tiro nomás. El SVD no tengo balas tampoco. Ojo que puede ser el mismo pibe. Quizás son los mismos de la iglesia. Vamos a ir a... Está anocheciendo. Vamos a ir a agarrar la visión nocturna. Preparar un cachito. Vamos a venir con la MP5. Amigo, los armarios de la iglesia estaban los dos en 160 kilos, eh. O sea que tienen 140 kilos en loot cada uno. Bueno, puede ser 140 kilos de basura, pero son 140 kilos. A ver si tengo la lancha por ahí acá. Creo que la lancha... Arremos... O sea, la lancha sin combustible estaba por acá. Si no está, puede ser por dos motivos. Se fue robada, aunque tenía... Estaba trancada. Acá está la lancha. Brody, tantos días. Perfect. Esta es la lancha que le robé al pibe que me quiso raidar. ¿Sí? Se fue deleteado y se fue robadísimo. Hay que ponerle combustible nomás. No, mirá esa imagen, boludo. Tremendo. Con la musiquita de fondo, mirá. Oh, la otra lancha está ahí todavía. Let's go. Momento de la true. Oh, está cerrado, boludo. Let's go. Está todo a salvo, amigo. No puedo creer. Bueno, vamos a empezar a movilizarnos a... A ver si podemos raidar el pibe aquel. Acá tengo, creo, ganzúas y destornilladores. El problema es que no tengo vehículo para ir con esto. No tengo ni siquiera el 4 que era... ¿Qué tengo en esta acá? Uf. Ok, vamos a ir con acá. Balas para el mozi. Vamos a ponerlas acá. Esta M16 se va a quedar acá. Le trae una MP5, pero tengo que modearla a la MP5. Esto ya estaba todo... No sé cómo está de balas esto. Segundo. Vamos a ponerlo acá porque no veo nada, boludo. Esta es la mochila de... ¿Cómo está esto? Tiene combustible. Vamos a poner esto. 49 balas. No sé si tengo muchas del 762 para repaquear, sinceramente. Vamos a recargar este revólver. Damn. Está con monturí todo el revólver, boludo. Ok, creo que estamos. La mochila está allá con todos los destornilladores. Ok. Vamos a apagar esto. Vamos a dejarlo ahí. Llevo... Para que me olvide agarrar comida. Vamos a agarrar un pancito. Tremenda noche, ¿eh? ¿La Night Vision tiene batería? Sí, prendí a la... Sí. Tiene baterías, ok. Arma extra. Sí, tenés razón. Destornillador y ganzúa están dentro de... De la lancha. Ok. Voy a dejar esto acá. Echar el hacha. Y esto acá. Va a ser una cagada ir con esto en la mano, pero bueno. Esa lancha ya estaba trancada, ¿no? Sí, yo le saqué la traba a la otra. No garantizo el suceso del lockpiqueo, ¿eh? Acuérdense que tenemos robo bajo. Y no he sacado el tiempo fuera de stream para lockpiquear y practicar lockpiqueo en mi base. Así que son muchas probabilidades de fallar el lockpiqueo, pero es experiencia en sí. Bueno, estamos llegando. Yo creo que la cama la voy a hacer después de pasar acá. Un poquito lejos, pero... Voy a cortar esto acá. Me dio 5. Es para una cuerda. Era 10 cada una, ¿no? Ok. Está. Vamos a terminar de llenarlo de balas a este coso. Bueno, tenemos la cama acá, así que... Vamos para allá. Vamos a rodear... No voy a ir directamente por la base del pibe, porque no sé si está ahí todavía. Vamos a tratar de rodear la ciudad y entrar por la iglesia. Trancamos la iglesia. Y... Lockpiqueamos los armarios de uno. No hay zombies ahora. Cuidado. Sí, sí. Sé que tenés hambre, hijo de remilputa. Ah, hay que tener cuidado arriba también, bueno. Ahí está. Bien. Vamos a tirar esto acá. Vamos a sacar esto. Era apuntado al dejar apretado, ¿eh? Me siento súper incómodo tener que apuntar... Con un click solo. Ok. Vamos a intentar. Ah... Intentar con dash. Ay. Espera ahí. Oh, fuck. ¡No! Rarísimo eso, boludo. Está apretando la F y no hizo nada. Ay, justo le encontré el spot. Creo que te voy a bajar un poquito la sensibilidad. Tiene que haberle traído el otro destornillador, boludo. Pará. Voy a sacarle... Ahí. Menos sensibilidad. Era entre medio, boludo, de los dos. Vamos. Fuck. Cómo me cuesta, ¿eh? Es re difícil, ¿o no? Estuve a un pixel, amigo. A un fucking pixel estuve. No, ¿o qué? Va. Tenemos que abrir esto, amigo. No puede ser. Ugh. Fuck. Me da un mini infarto cuando va casi hasta el fondo, boludo. Ah. Se me rompen muy rápido las... Ok. Vamos a ver si looteamos alguna otra por acá. Cagado. Bueno, nos podemos topar con el pibe este en cualquier momento. Así que hay que tener cuidadito. Ah, mirá. Le di lo que me faltaba hoy, boludo. What the fuck? Ok. Nos podemos loote... Pero recontra... Es mala idea hacer una base en una ciudad, ¿eh? Porque la cantidad de destornilladores que podés encontrar acá... Lo único que me preocupa es que no tengo buena... Oh, what? Lo único que me preocupa es que no tengo buena protección en el cuerpo. ¿No cerré la puerta de la iglesia? No me acuerdo si la cerré, boludo. Bien. Creo que looteando un rato acá me voy a quedar con la misma cantidad de... De destornilladores que cuando llegué, boludo. Esta puerta está abierta. Ah, es la de la base del pibe, boludo. Esa puerta yo no la abrí hoy. Ojo, me cayó un drop acá cerca, ¿eh? ¿Dos drops? Amigos, si tuviéramos vehículo. ¿Me estás jodiendo? ¿Dos drops en B3? Ah, no sé cuánto. Uno recién cayó, creo. Pero el otro no sé hace cuánto estará ahí. Ok. Segundo round. No pude todavía abrir el armario. Estamos intentando. O sea, voy a volver a intentar ahora. Bueno. Ahora que voy a sacar la cámara. La concentración. Pierdo fama, pero sí. Que subo el robo. ¿Hola? ¿Amigo? ¿What the fuck? ¡Oh! ¡Por favor! Decime que hay algo interesante acá adentro. ¿Cuál fue? Oh! 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 ¡What! ¡What! Ok. ¿Qué mierda hago con todo esto, boludo? Porque no tengo vehículo para llevarme esto. No tengo nada para llevarme ¿Tendrá más destornilladores acá? Tiene ganzúa de las buenas Ok, vamos a intentar abrir el otro En este te apuesto que hay un auto acá dentro Por la cantidad de cosas que hay Vamos a intentar abrir esta otra No creo que podamos tratar Ya con eso ya se pagó todo, eh Ay, fuck No Era girar para el otro lado, boludo Estaba ahí Siempre giro para el lado que no es, boludo Ay Ok Vale el intento Vamos a hacer un cofre en el bosque Y vamos a empezar a cargar al menos lo más importante Que hay muchísima cosa Necesito una chatarra para hacer el cofre Perfecto Es que tenemos para un par de viajes acá Menos mal que este pibe estaba lleno de mochilas Vamos a tratar de alejarnos de ahí Y hacer Sé que la cama la tengo allá a la derecha Pero está muy lejos como para llevar todo este loot Ok, creo que acá va Va Gucci Cuatro tablas Por esto de acá Dejamos esto Acá también Voy a tratar de sacar todo el loot rápido de acá antes Y después lo ordenamos bien acá Y ya enterramos ese cofre Che Me dio bastante justo para abrir la cerradura O sea, fue bastante justo No me sobraron mucho destornilladores y ganzúas Me dio para hacer unos intentos locos en la otra Y listo Ahora me pregunto por qué Por qué poner este loot Esta cantidad de loot Solamente detrás de una cerradura de esa, boludo ¿Me estás jodiendo? Cómo me encantaría abrir el otro armario, boludo Es que los dos están pesando lo mismo O sea, los dos deben tener la misma cantidad de loot Capaz que en el otro está la otra parte del guild y todo eso Ok Vamos a enterrarlo por las dudas ahora Y después cualquier cosa lo sacamos Un lock para ese cofre vendría muy bien, sí Pero no tengo candaditos Puede ser la base del pillo, a ver cómo Estaba guiando un poquito La chaqueta creo que me la tengo que sacar Porque estoy con mucho calor Me voy a dejar con la hidratación más en la mierda todavía ¡Gracias! 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 No me dio para tener buen ángulo, boludo ¡Ah! ¡Gracias! Si está el otro pibe en esta base Capaz que va a quedar atento ahora Dispar agua, tíalo Sí, tendría que haber disparado Lo que pasa es que pensé que iba a parar ahí Prefería esperar un poquito Y agarrarlo Y agarrarlo de lleno Pero Para hoy se fue Porque no sé si me vio, boludo A ver, tengo Tengo un par de estornilladores Nomás ¿Intentamos abrirlo? Vamos a intentar abrirlo Fuck it Si tenemos suerte, tenemos suerte Si no, nos vamos con aquel loot Ya estoy súper conforme, boludo ¡Oh! De nada, amigo Se me rompen muy rápido, boludo Las crafteadas Fuck Me tiro para ahí Justo hacia el Justo hacia el lado donde Guarda el lucho What the fuck Lo lagueo que va a ser, boludo Voy a recuperar esta mina Yo lo que voy a hacer ahora le dejé apretado el click casi me cago la vida yo solo boludo vas a ser tan acostumbrado a tener que dejar apretado ok en killers tengo dolor me imagino no no tengo dolor tengo sangrando a no cubrió toda la herida me está jodiendo no me quedo nada para cubrir boludo ok pero quedó en c1 ok 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 no es tan grave hay que tener cuidado que no venga nadie de este lado ahora qué carajos dónde está tu arma dónde está tu arma brody se me va a abrir la herida otra vez man sabés lo que es tres destornilladores de esos es una banda desde que estoy en este server encontré solamente un destornillador de eso amigo fue en un drop y agarrado un montón de drops he looteado un montón de bunkers fuimos a la naval bueno la naval no lo terminamos lootear porque nos mataron pero what no tenía candado la moto no vamos a tratar de volver a a nuestro spot vamos a dejar lo primero que voy a hacer es dejar esos destornilladores que son importantísimos para después raidear boludo tengo traba para ponerle pero va a quedar escondidita ahí no puedo sprintar estoy herido pero no puedo ni siquiera trotar no sé dónde me pegó pero en el cuello ya me habrá pegado quizás en acá en esta parte no o sea que me acabo de salvar de esa kill siento que me van a meter un tiro acá en cualquier momento man ok tenemos la moto esa ahí para aventarle traba después solo estoy deseando para que no es que no me encuentre en el loot escondido y partidaza bueno lo que tensiona Gracias por ver el video.